¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gente! A ver... Bueno, estamos aquí en directo... Bueno, en directo no... Estamos aquí mezclando... Mira lo que te va a caer mañana Mira lo que te va a caer mañana Aquí mezclando mucho Mañana tenemos la fiesta del spinning Así que no te lo puedes perder Porque son temazos sin parar, ¿eh? Mira, mira, aquí mira esto Mezclando ¡Guau! ¡Ey! Pero esto es mejor, ¿eh? La Rosalía Mañana va a ser una fiesta Que no te puedes perder Así que te esperamos aquí Estamos mezclando en directo Esto va a ser brutal, ¿eh? ¡Guau! ¿Te suena? Si es que te pongo todas las que te gustan ¡Guau! ¡Si es que te pongo todas las que te gustan! ¡Muy! ¡We're! ¡We're! ¡Me ay! Un poquito Un poquito ¡Madre mía! ¡Por qué ya no se han dado más bueno, ¿eh? mira esta mezcla mira esta mezcla por qué brutal ya estoy haciendo un spoiler pero esta es la canción del final es un himno madre mía como suena esto rosalín y lo dejo ahí lo dejo ahí te espero mañana así que no te lo puedes perder equipo no te lo puedes perder estamos aquí en youtube en vimeo con cycling donde quieras pero tienes que venir te esperamos mañana en la master of the master of the universe con guille de bits 32 y conmigo como no claro ahí estamos equipo adiós